Bienvenidos a esta la presentación de la revista Ambiental. Estamos aquí presentes la comitiva de CISA para dar pase a los expositores de la siguiente revista. Por favor, si me ayudan con la primera exposición. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿me escucha? Perfectamente, ingeniero. Buenas noches, abre el ingeniero Saturdino. ¿Se ve la cámara? ¿Se ve la imagen en la cámara? Sí, ingeniero. Buenas noches, les abre el ingeniero Saturdino Abraham Aguilar, presidente del comité de la revista Ambiental. Señor presidente del capítulo sanitario y ambiental, Marco Ramírez Chávez. Señoras y señores, ingenieros e ingenieras, señores coroneles de la Fuerza Aérea del Perú, señores y señoras, público en general, buenas noches. Primero, para agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder estar reunidos todos nosotros en este acontecimiento tan importante. Segundo, gracias a todos por compartir con nosotros un momento tan especial como es la puesta en escena de una nueva edición de la revista Ambiental. Vehículo de comunicación que renace con el único deseo de servir a la comunidad y dar a conocer los avances de investigación en el área ambiental. Cabe resaltar que los integrantes del comité de la revista Ambiental es un equipo de profesionales altamente calificados, los cuales festejan este acontecimiento, vista que han puesto de manifiesto mucha dedicación, esfuerzo, sacrificio, y han dado todo de sí para sacar esta nueva edición de la revista y están a la vanguardia de las investigaciones y los acontecimientos ambientales. Es la primera edición de la gestión del capítulo sanitario y ambiental, periodo 2019 al 2021 y la décima edición, de acuerdo a las decisiones de acuerdo a las decisiones de anteriores gestiones del capítulo sanitario y ambiental del SID. La revista Ambiental consta de 11 artículos, son solicitados, evaluados y calificados para su edición, los cuales el día de hoy van a ser expuestos por sus actores. Siete entrevistas, las cuales son coordinadas con autoridades estatales, privadas y profesionales de diferentes carreras, los cuales nos brindan sus conocimientos en avances y propuestas de investigación en temas ambientales tales como, uno, la importancia de la actividad minera en el país y su interacción socioambiental, por el ingeniero Rómulo Mucho. Dos, inversiones y proyectos de internalización de las empresas agropeas en el sector ambiental y aplicación de tecnología en el mercado de las energías renovables, Compus, ingeniero Giovanni Canciano, nacionalidad italiano. Tercero, desarrollo de las energías renovables en el Perú, ingeniero Riquel Migma. Cuatro, educación integral y ambiental, coronel Fá, Ricardo Gutiérrez. Cinco, cambio climático, pobreza y su relación con el ambiente, por el ingeniero Pedro Espinosa Colán. Sexto, medio ambiente y desarrollo sostenible, ingeniero Américo Mía. Clima y medio ambiente en la Antártida, por el coronel Fá, Jorge Rosada Maldonado. Cabe mencionar que tanto los artículos como las entrevistas son temas relevantes de acuerdo a los acontecimientos actuales sumamente importantes. Producto de este esfuerzo son las publicaciones en la revista ambiental. Se refleja el trabajo serio y de gran dedicación de los ingenieros ambientales con la mirada siempre puesta en procurar el beneficio de todos. Entendemos todo este proceso como un paso hacia adelante o la compenetración de todos para que se convierta en una clave de futuro. Muchas son las tareas que tenemos encomendadas para alcanzar la meta. Este valioso deseo nos obliga a ser partícipes de la necesidad de colaboración con las distintas administraciones públicas y privadas. Una colaboración sin complejos que no debe implicar ideologías, que no debe saber de políticas ni de colores. A nadie se le escapa que el escenario actual vive inmerso en una atmósfera política cargada de promesas, objetivos y más promesas. Nosotros no queremos saber de promesas, pero sí de realidades. Nuestra mano está abierta a la colaboración con todos, pero siempre ejercida con espíritu crítico. Pero para lograr estos objetivos que considero prioritarios, ese escenario, un nexo de comunicación que transmita unidad a los profesionales. Debemos integrarnos, potenciar nuestros objetivos y generar actitudes dinámicas. Y aquí entra en juego la revista que hoy presentamos. Queremos que sea un órgano que refleje fielmente nuestra filosofía, la columna vertebral en la que debe asentarse nuestro trabajo. Con nuestras inquietudes, logros y fracasos, debemos ser nuestro vehículo de comunicación, nuestro foro de debate, nuestra opinión más cercana. En ella podemos encontrar información, asesoramiento, consejos, normativas, novedades, fundamentos deontológicos y todo integrado en los ámbitos nacionales e internacionales en el área ambiental. Es una revista de investigación ambiental con secciones estudiadas que pretenden esclarecer inquietudes y opiniones que tratan de ser referente en todos los ámbitos de nuestra profesión. Esta es la filosofía que marcará el rumbo de la revista. El proyecto no deja de ser ambicioso y cargado de ilusión. Precisamente por eso, nuestro agradecimiento al decano departamental, al presidente del capítulo sanitario y ambiental, a todos los ingenieros colaboradores que con su apoyo permiten el renacer de esta revista. Desde el capítulo sanitario y ambiental, seguiremos empeñando nuestros esfuerzos para lograr la excelencia y a sus organizaciones profesionales, el protagonismo que le corresponde. Asimismo, al conmemorarse este próximo 28 de julio el Bicentenario de la Independencia de Nuestra Patria, hago llegar el saludo del Comité de la Revista Ambiental y del capítulo sanitario del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú a toda la población de nuestro amado Perú. Ratificamos nuestra voluntad férrea de buscar permanentes el progreso de nuestro querido Perú. ¡Viva el Bicentenario! ¡Viva el Perú! Gracias por su amable atención. Muchas gracias, Ingeniero Saturnino-Bran. Le doy pase a la Ingeniera Melina Pacini-Ramos, la que va a desarrollar la presentación del contenido de la Revista Ambiental Número 10. Le doy pase, Ingeniera. Buenas noches a todos. Extiendo a nombre de nuestro director, nuestro presidente y todos los miembros del Comité de Edición de la Revista Ambiental la gratitud por acompañarnos en esta noche tan importante para nosotros en que se lanza al público en general esta primera edición de parte de la gestión 2019-2021 y que, digamos, da continuidad a la labor que vino realizando el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en su momento en la difusión de las investigaciones más importantes y de primera mano de parte de los autores interesados en poder brindar a la ciudadanía en general a los técnicos y a los profesionales relacionados con la gestión ambiental y otras áreas de investigación para poder comunicar y compartir sus investigaciones y todos aquellos resultados de estas para poder incrementar nuestros conocimientos a nivel general. En esta noche me ha tocado, en honor de hacer la presentación de la Revista Ambiental, nuestro presidente ya ha dado grandes rasgos de qué trata, de cuál es el contenido de esta, pero voy a poder brindar a ustedes antes de que puedan acceder de manera libre y personal a la misma unos alcances generales de qué es lo que hemos podido generar como producto en esta primera edición. Siguiente, por favor. Para poder adentrarnos en lo que es la Revista Ambiental, cabe acotar o es pertinente hacer un pequeño alto para poder explicar a todos qué es el Comité de Edición de la Revista Ambiental. El Comité es una instancia técnica del CISA que fue constituida mediante resolución número 059 de 2019 de 2021, emitida el 9 de enero del año 2020 por el Consejo Departamental de Lima perteneciente al Colegio de Ingenieros del Perú. Está integrado, como bien dijo nuestro presidente, por profesionales con experiencia amplia en temas de investigación y gestión ambiental, responsables de la revisión, validación y posterior publicación de los artículos técnicos científicos de la Revista Ambiental que fueron, digamos, propuestos por parte de sus autores para poder formar parte de esta edición. La directiva está conformada por su director, el ingeniero CIP, Marco Ramírez Chávez, su presidente, el ingeniero CIP, Saturvino Brán Aguilar, su vicepresidenta, quien habla, ingeniera CIP, Melina Pachini Ramos, y su secretaria, la ingeniera CIP, Meriluz Vittorio Torilla. Quienes, sin el aporte de sus integrantes y colaboradores, no habrían podido generar este producto final que ustedes van a poder realizar. Todos y cada uno de nosotros poseemos conocimientos, como se ha comentado anteriormente, en temas de gestión ambiental e investigación y hemos intentado, con nuestros aportes y experiencias, poder brindar un soporte técnico y una orientación debida a cada uno de los autores que han tenido a bien poder compartir con nosotros sus investigaciones. Siguiente. Acerca del proceso de postulación y selección de los artículos, podemos indicarles que esta primera edición viene gestándose incluso desde el año 2019 en que fuimos formados, pero se extendió como convocatoria hasta el 15 de septiembre del año pasado. En esta convocatoria, como hemos dicho, para esta convocatoria se generó el llamado instructivo para la publicación de artículos para la revista ambiental, el mismo que integró lineamientos de forma y fondo, los cuales deberían haber sido, digamos, el punto de base para aquellos autores con interés en presentar los artículos ante los otros. Este instructivo indicó como divisiones de interés para la revista un primer alcance relacionado con investigaciones, un segundo alcance correspondiente a tesis de pregrado y posgrado, otro relativo a proyectos y finalmente el desarrollo tecnológico. Estas divisiones, a su vez, abarcaron 10 grandes temas que consideramos importantes para nuestra realidad nacional e internacional, como son el cambio climático, los residuos sólidos, las energías renovables, el saneamiento ambiental, la biotecnología, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión ambiental, la biodiversidad, los recursos hídricos y la gestión de riesgos de desastres. Los autores, al presentar sus artículos, tenían que cumplir con los lineamientos que estaban indicados en el instructivo, a su vez, considerar que sus artículos no tuviesen una antigüedad mayor a 5 años por un tema de representatividad para, digamos, la información que podrían haber desarrollado y también un tema de innovación porque nuestro interés principal era poder compartir y generar una ventana de, digamos, hacia la comunidad en general para que estas investigaciones pudiesen ser consultadas y admiradas en su dimensión real. Siguiente. Como productos de esta evaluación realizada por parte de los expertos que tuvieron a su cargo poder evaluar y validar la viabilidad y calidad de cada una de las investigaciones, se seleccionaron 10 artículos científicos y, a su vez, en paralelo se realizaron 7 entrevistas que, como bien indicó nuestro presidente anteriormente, abarcaron siguiente, abarcaron profesionales altamente capacitados y especialistas en cada una de sus áreas. Entre ellos destacamos al ingeniero Róbulo Mucho en el sector minero y también a nivel internacional al MBA Giovanni Canzano, quien es especialista en energías renovables. Uno de los temas de interés en la actualidad justamente por la, digamos, el efecto que estamos viendo en nuestro planeta como producto de la industrialización y que viene generando una gran demanda de poder contar con nuevas tecnologías o nuevas alternativas para un desarrollo industrial limpio. Como pueden ver, se han contado con 10 artículos, los cuales están, digamos, o pertenecen, mejor dicho, a cada una de las temáticas y áreas de interés que fueron mencionadas anteriormente, las cuales van a estar a su disposición en las dos versiones de la revista ambiental. Siguiente. Asimismo, como parte del contenido de esta primera edición correspondiente al deseado ejemplar de la revista ambiental generada por el CISA, van a poder ustedes consultar cuáles han sido los resultados o los eventos más significativos que han sido organizados por el CISA durante el año 2019. Entre estos, se van a poder contar 12 conferencias, un congreso internacional, como fue el CONICA el año pasado, una serie de conversatorios también desarrollados, cursos y talleres coaching que han servido de, digamos, herramienta para que nuestros profesionales en materia de ingeniería ambiental, saneamiento, puedan, digamos, desarrollar aún más sus habilidades blandas en cuanto a su desarrollo profesional. En la versión digital de la revista ambiental, ustedes van a poder acceder al informe de gestión del año 2019, así como también poder visualizar los flyers de estos eventos y el registro fotográfico que se revisó de cada uno de ellos. Siguiente. Como mencionaba hace unos momentos, la revista ambiental en su ejemplar número 10 correspondiente al año, al presente año, va a contar con dos versiones. Una versión digital que va a ser de acceso libre para todas las personas interesadas a través de la página web del CISA, del Colegio, perdón, del Consejo Departamental de Lima. Como pueden ver, es una edición bastante dinámica en la cual ustedes van a poder acceder tanto a la información completa de cada uno de los artículos para poder profundizar un poco más en los temas y quizás si es que lo consideran necesario poder también comunicarse con cada uno de los autores. También van a poder acceder a el contenido, perdón, la sumilla de cada una de las experiencias de estos profesionales que han sido tanto entrevistados como también aquellos que han contribuido con sus investigaciones a la construcción de esta revista y finalmente van a poder también contar con los accesos o links a los videos de las entrevistas que fueron realizadas y que forman parte de esta versión. Por su parte, para aquellos que deseen descargar toda esta información, la versión va a estar también para descarga en formato PDF. Siguiente. Bueno, por mi parte, invitarlos a seguir acompañándonos en esta grandiosa ceremonia en la que estamos muy deseosos de poder escuchar de boca de cada uno de los autores de los artículos que han formado parte de esta edición, aquellos alcances y un mayor detalle de sus investigaciones para que puedan ustedes también enterarse un poquito más en qué han consistido, cuáles han sido sus resultados y los invitamos también a contactarse con nosotros para futuras ediciones si es que tienen algún quizás artículo que pudiesen considerar que podría formar parte de las siguientes ediciones. Ahí les dejamos nuestro correo electrónico para cualquier contacto y quedamos prestos a absorber cualquier duda. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. muchas gracias ingeniera Melina siguiendo con la secuencia de nuestra participación doy pase a la ingeniera Meriluz Victorio para hablar acerca del siguiente tema por favor ingeniera tiene la palabra muchas gracias vamos a dar inicio con las presentaciones de los artículos siendo mi cargo la primera presentación con los autores Karen Camán Florida y Anderson Huayna Castro que tienen el grado de ingenieros ambientales quienes presentarán su artículo denominado respira limpio propuesta de educación ambiental para reducir las emisiones vehiculares en Lima metropolitana quien será la responsable de esta presentación es la ingeniera Karen Camán Florida dejo con usted el audio buenas noches con todos y todas muchas gracias al comité organizador muchas gracias al consejo departamental de Lima por este espacio y felicitaciones por el gran esfuerzo que le están poniendo para la ejecución y propuesta de esta revista bueno como primera propuesta y primera presentación es un orgullo para mí presentar esta propuesta respira limpio una propuesta de educación ambiental que está buscando reducir las emisiones vehiculares en Lima metropolitana esta revista la hemos elaborado en colaboración con el ingeniero Anderson Huayna y es una investigación institucional pues hemos trabajado con datos tomados de mediciones elaboradas por la municipalidad metropolitana de Lima en la siguiente imagen en la siguiente slide vamos a presentar un poco de la problemática del por qué invitamos a todos a leer este artículo que va a formar parte de los 10 artículos seleccionados para esta edición siguiente slide por favor bueno comentarles en primer lugar más o menos del por qué estamos enfocados en trabajar en esta propuesta y es que la calidad del aire es una de las de los es una necesidad de salud pública en la que deberíamos abordar y trabajar todas las las entidades tanto públicas privadas del sector de investigación sector salud ambiente y transporte sobre todo dado que en temas de calidad del aire la organización mundial de la salud nos señala que 9 de cada 10 personas están respirando aire contaminado y este problema pues no solamente está ubicado en los países de primer mundo por decirlo así sino por el contrario están en diferentes partes de las ciudades y mucho más en las zonas urbanas ¿no? Lima no es caso omiso a esto sino por el contrario también tiene una realidad grave en la calidad del aire y una de las principales causas de esta viene a ser el parque automotor ¿no? en el diagnóstico de calidad del aire elaborado por el Ministerio del Ambiente y publicado en el 2019 justamente nos hacen notar que el 58% del material particulado fino PM2.5 es viene proviene de fuentes móviles y esto nos hace notar que los esfuerzos para trabajar y o reducir la contaminación de nuestra ciudad deberían ser de manera preventiva y enfocados en estas fuentes prioritarias de contaminación que vendría a ser nuestro parque automotor como acción concreta y una de las acciones que se viene implementando a nivel mundial es el tema de las revisiones o inspecciones técnicas vehiculares como una de las medidas preventivas para poder verificar el estado en el que se encuentran los vehículos en circulación para que de esa manera podamos verificar que estos puedan estar superando o no los valores que podrían afectar la salud de las personas entonces estos valores nos señalan que ha resultado pues a nivel mundial como un medio eficaz para poder reducir controlar y de esa manera también poder verificar y mejorar la calidad de vida de manera preventiva sin embargo se ha diagnosticado también que en Latinoamérica y el Caribe este tipo de aplicaciones o este tipo de medidas ha tenido dificultades por dos puntos importantes la primera que hay poca participación ciudadana y desde ahí justamente parte del tema de esta propuesta educativa porque no necesariamente deben existir tantas normas tantas reglas como puede ser el caso de Perú sino también debiese estar empoderada la ciudadanía para tener esa información y poder saber tanto del impacto de la calidad del aire como generadores de su vehículo como también desde cómo este afecta su salud como conductor hacerla para ser las personas que más horas están expuestos a esto de la misma manera otra de las medidas que afecta la aplicación de las revisiones técnicas es la ineficiencia de las autoridades al sancionar y justamente ahí entran a tallar las diferentes entidades no solamente desde el sector transporte sino también desde el sector salud y del sector ambiente y justamente Respira Limpio viene a ser una propuesta que se ha lanzado desde la Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con el Grupo Técnico Metropolitano para la Gestión de la Calidad del Aire que en coordinación con las municipalidades distritales de toda la provincia trabajamos todas las semanas para poder hacer estas revisiones esta propuesta nace en el 2019 y en el artículo que justamente invito a todos y todas a leer van a encontrar los datos que hemos recolectado en el año 2019 y 2020 y pronto evidentemente ya más adelante vamos a anotar los resultados que venimos trabajando en el 2021 siguiente slide por favor entonces en el siguiente slide vamos a ver vamos a ver más o menos qué resultados se han encontrado de esta propuesta lo que se hace en la siguiente por favor vamos a presentar vamos a presentar más o menos qué resultados ustedes vamos a tener de esta propuesta en estas campañas hacemos trabajo tanto de gabinete hacemos trabajo de investigación como también trabajo de CAM en el trabajo de recolección de datos nosotros trabajamos en el tema de comparar los valores de medición con los límites máximos permisibles pueden pasar a la siguiente slide por favor y también en este espacio en el trabajo de campo de recolección de información hacemos el análisis de los vehículos en función al tipo de combustible que utilizan para el analizador de gases en el caso de los vehículos que utilizan GNV, GLP y gasolina entonces este estudio se ha enfocado en los años 2019 y 2020 donde se ha trabajado justamente con vehículos de categoría M y que hemos hecho este análisis este respectivo después de recolectar los datos también tenemos la evaluación de si estos cuentan o no como una revisión técnica entonces nos hemos dado con la realidad de cómo está en realidad cuán asesorados están los conductores con lo importante saben respecto a esta información y de esta manera lo importante además de poder tener estos datos y recolectar el estado de una manera alterna en diferentes distritos hemos podido articular esa información recopilarla y poder articular esfuerzos con diferentes entidades como les mencioné dentro del grupo técnico metropolitano con las municipalidades distritales pero también esta información la hemos elevado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de su TRAN que es la encargada de fiscalizar estos centros de inspección que dan los permisos respectivos para que un vehículo pruebe su revisión técnica y también al Ministerio del Ambiente desde su área de educa y el siguiente slide por favor vamos a poder encontrar un poco en los resultados para esta propuesta entre el 2019 y 2020 que lamentablemente debido a la pandemia no logramos ampliar a muchas más campañas a diferencia de la labor que venimos haciendo este año se logró ejecutar 13 operativos de la campaña Respira Limpio para poder evaluar cómo está el estado de la calidad del aire desde las emisiones directas de estos vehículos e identificamos que lamentablemente más del 70% superó justamente los límites máximos permisibles pese a que gran parte de estos vehículos ya contaba con una revisión técnica vehicular vigente y o eran vehículos nuevos que no contaban que no requerían de este tipo hemos trabajado en diferentes distritos de la zona centro este oeste y sur que ustedes van a encontrar a mayor detalle cuando lean nuestro artículo y también diferentes tipos de servicios que estos brindan hemos comparado vehículos que brindan servicios de taxi servicios particulares porque evidentemente el valor de las emisiones variarían en función al kilometraje que vienen teniendo estos vehículos entonces siguiente slide por favor vamos a más o menos unas conclusiones generales nosotros logramos evaluar más de 300 vehículos en los 13 distritos que mencionamos dentro de los cuales como ya señalamos más del 70% superaba estos límites máximos permisibles logramos sensibilizar a todas estas áreas dentro de los 13 distritos uno es cercado y los otros los adicionales hemos trabajado de la mano directa con los con las municipalidades distritales lo bueno de todo este trabajo es que adicionalmente se ha logrado elevar esta información como les señalé a las a las ministerios competentes y se han podido tomar acciones que ustedes van a encontrar a detalle ahí de cómo logró pasar de una simple campaña educativa a un proceso administrativo sancionador contra las entidades que podrían haber evitado que la situación de la mala calidad del aire se realice en nuestra ciudad y justamente todo este proceso de coordinación más las acciones de evaluación y comparación con estos valores tanto la parte técnica cuantitativa como cualitativa la van a encontrar en este artículo así que están invitados nuevamente a leerlo y finalmente esto se ha disgregado se ha unido en esta articulación directa que hemos venido teniendo con el Ministerio del Ambiente y con su tram para que de esa manera podamos construir estos espacios de trabajo entonces finalmente en el siguiente slide nada más agradecer nuevamente a la revista por este espacio agradecer a todos por el interés en estos espacios y esperamos que cada vez más personas seamos los que investiguemos en calidad del aire y de esa manera sigamos construyendo ciudades que respiren el aire muchas gracias no se le puede escuchar Ingeniera Merylis puede prender su audio por favor sí muchas gracias Ingeniera damos a continuación el pase a los autores Paul Luque Valero Ebonitito Moya y Anderson Huayna Castro con el grado de Ingenieros Ambientales que presentarán su artículo denominado Centro Histórico de Lima introduciendo una zona peatonalizada quien siendo el responsable de la presente artículo es el ingeniero Paul Luque Valero dejo con usted el audio ¿qué tal? buenas noches buenas noches a todos primero que nada agradecer la invitación y por habernos permitido participar de esa publicación en esta oportunidad le voy a presentar el artículo con el que hemos trabajado tanto Ebonitito y Anderson Huayna como ya lo mencionó titula el Centro Histórico de Lima introduciendo una zona peatonalizada siguiente slide por favor bueno empezar con la presentación me gustaría mencionarles algunos datos que podemos verlos en pantalla pero quiero comenzar señalándoles que para muchas personas es difícil o hasta a veces complicado entender todo lo que implica una zona peatonalizada principalmente consiste en restringir la circulación de los vehículos a unas vías que antiguamente o en situaciones pasadas podían transitar sin problemas pero abarca un poco más hay que verlo desde otra perspectiva esto a la larga va a mejorar la calidad del aire va a mejorar el aspecto de la ciudad y va a traer beneficios directamente a la salud a los pobladores que viven transitan trabajan en estas áreas en ese sentido mencionarle que por ejemplo el centro histórico de Lima sabemos que cuenta con más de 20.000 negocios y por el pasado histórico que tiene es un área que fue diseñada cuando no teníamos vehículos un área por la que las personas solían caminar libremente sin obstáculos sin restricciones y de hecho podían beneficiarse de esto y es así que la municipalidad de Lima promueve este tipo de proyectos iniciando con el piloto en 2019 que consistía principalmente en cerrar calles después ya se tomaron acciones complementarias y la idea es continuar hasta el 2025 proyectándose al 2030 en base a lo que se desarrolla en el plan del centro histórico de Lima se busca peatonalizar diferentes arterias como las que podemos ver en la imagen tanto el girón callao el girón guayaga el girón de la unión el girón caravalla y el girón lampa por ejemplo pero como ya lo mencioné este tipo de proyectos hay que analizarlos enfocarlos desde una perspectiva más amplia entonces en ese sentido como parte de la municipalidad hemos visto convenientes de hacer un estudio para comprender cuáles van a ser los beneficios a largo plazo incluso siendo este el objetivo principal de la investigación entonces siguiente slide por favor entonces para lo cual hemos contado algunos datos estadísticos proporcionados por el instituto de estadística informática también algunos casos de mortalidad de inmovilidad información recopilada del ministerio de salud los datos del programa que se van o que se implementó y que se implementaron incluso hasta ahora que fue proporcionado por el programa del centro histórico de Lima pro Lima y la gerencia de movilidad urbana también algunos datos de calidad de aire que se en este caso Cenami brindó esta información y también se hizo algunas encuestas a comercios con estos datos se recopiló la información se sistematizó y en cooperación con la organización C40 Cities a través de la metodología que ellos manejan en un modelo pudimos hacer algunas predicciones siguiente slide por favor bueno es así que utilizando este modelo podemos tener algunos resultados interesantes de hecho los detonantes de acción como ven es que en el centro histórico de Lima podemos identificar que más del 50% 57.5% de los adultos sufren sobrepeso u obesidad también que hay 1660 muertes prematuras al año principalmente por niveles excesivos de material partícula y así que también el 40% de los gases de efecto invernadero provienen del transporte entonces se dan cuenta de que ya teníamos un problema y que al momento de analizar los efectos que va a generar una zona peatonalizada en el centro histórico de Lima vamos a poder cubrir y dar en cierta parte una alternativa de solución a todos esos problemas utilizando el modelo podemos tener algunos resultados clave y principalmente el que es más llamativo para mí y en mi opinión personal es que se proyecta alrededor de más de 12 meses de esperanza de vida adicional entonces eso nos da que pensar qué valor le podemos dar a la vida y si aquí te dicen vas a tener aproximadamente un año adicional de vida creo que todos podríamos firmar que aceptamos las condiciones y que vamos a tratar de conseguir ese año adicional entonces simplemente realizando esta labor este proyecto tenemos esta estimación asimismo entre otros datos también interesantes podemos ver que hay un potencial de 30% de reducción de diferentes enfermedades entre ellas diabetes tipo 2 algunas enfermedades cardiovasculares y esto es lo principal para la población de esa manera pueden recibir y ser beneficiados también directamente de su salud sé que algunas opiniones algunas críticas principalmente a las áreas peatonalizadas van porque generan tráfico en zonas aledañas pero de la experiencia internacional y de algunos casos emblemáticos como en la ciudad de Copenhague Dinamarca las zonas de baja emisión en algunas ciudades de Europa las grandes manzanas por ejemplo en la ciudad de Barcelona y otros proyectos a nivel de Latinoamérica sabemos que implementar ese tipo de proyectos requieren gran esfuerzo los resultados no se ven de la noche a la mañana pero con estos valores que hemos estimado podemos tener una idea de qué es lo que vamos a tener y como ya lo mencioné es una labor que se tiene que corroborar porque ha sido calculada con un modelo y la municipalidad también sigue trabajando en ese sentido se están corroborando estos valores siguiente slide por favor y es así que en algunas áreas ya hemos podido corroborar los valores como les decía que se que se viene estimado por ejemplo la reducción del 60% en algunas arterias sobre el material particulado que principalmente es derivado de la restricción vehicular tenemos también de que se ha incrementado el número de peatones en aproximadamente 45.290 personas y lo que hace que estas personas se vean directamente beneficiadas de esta iniciativa y como ya lo mencioné todas estas estimaciones o los valores nos van a servir y van a servir también para otros gobiernos locales que quieran hacer una evaluación similar a que puedan tomar mejores decisiones sobre cómo guiar esos proyectos porque una pedoanalización como vuelvo a recalcar es un proyecto que se tiene que dar a largo plazo los resultados no se van a ver de la noche a la mañana y lo principal que nos tiene que motivar es que la población va a ser beneficiada eso sería todo y para más detalles les vuelvo a recalcar como mi compañera anterior de que pueden revisar el artículo y agradezco nuevamente la invitación gracias muchas gracias ingeniero por su presentación a continuación doy pase al siguiente artículo denominado evaluación del impacto ambiental a la salud y económico de la conversión de hornos convencionales a hornos ecológicos en las pollerías de lima metropolitana a cargo de los ingenieros dorothy cuesta bernuy y anderson guayna castro siendo la responsable de esta presentación la ingeniera dorothy cuesta bernuy al quien le cedo el audio muchas gracias buenas tardes con todos muchas gracias por el espacio y también a la a la revista sí por haber aceptado este estudio que hemos realizado entonces el artículo se denomina evaluación del impacto ambiental a la salud a la salud y económico de la conversión de hornos convencionales a hornos ecológicos en las pollerías de lima metropolitana siguiente por favor ok primero debemos identificar que la organización mundial de la salud ha identificado la contaminación del aire como uno de los principales retos sanitarios que enfrentamos a nivel mundial y esto también se traduce a nivel local en nuestra ciudad solamente en lima las fuentes de área que son identificadas como los restaurantes y pollerías representan el 16% de las emisiones de material particulado fino o pm 2.5 este contaminante es uno de los más dañinos hacia la salud de las personas esta proporción debido a que el principal combustible que utilizan es el carbón vegetal para estos establecimientos en un estudio que realizó el ministerio del ambiente en el 2014 identificó o concluyó que aproximadamente 1660 muertes prematuras al año son atribuibles a los niveles actuales de ese año de material particulado fino solamente en el 2014 imagínense cuánto vendría a ser esos valores en el 2021 ahora la evidencia bibliográfica sugiere que es más probable que los ciudadanos tomen medidas sobre el cambio climático y demás problemas ambientales si se enfatizan los beneficios colaterales más amplios de esas acciones un ejemplo de ellos es la calidad del aire y debido a eso una de las causas principales es la realización de este estudio de co-beneficios el objetivo del presente estudio viene a ser calcular los impactos ambientales referidos a la disminución de la concentración de las emisiones de material particulado en la ciudad de Lima calcular los impactos a la salud de las personas derivados precisamente del cambio en la calidad del aire en términos de indicadores de salud específicamente mortalidad y morbilidad y también calcular los impactos económicos asociados a la recuperación de inversión por el cambio de la tecnología en los establecimientos es decir hemos hecho un cálculo de en cuánto tiempo estaría retornando la inversión a estos establecimientos si deciden cambiar de tecnología siguiente por favor entonces en la metodología las hemos dividido en tres partes primero nuestro área de estudio fue el área de Lima metropolitana y aquí identificamos en base en revisión bibliográfica que las principales fuentes de área vienen a ser las pollerías y los las pollerías y los restaurantes en un estudio de Elminam obtuvimos que aproximadamente hay 23.167 pollerías en la ciudad de Lima para este estudio nosotros realizamos escenarios de acción porque hicimos digamos planteamos escenarios y en base a ello pudimos obtener resultados y pudimos obtener reducciones en la contaminación del aire y sus respectivos efectos en la salud y económico entonces lo que hicimos es dividir estos establecimientos en tres categorías pollerías grandes medianas y pequeñas entonces hicimos los escenarios escenario 1 que pasaría si la medida si cambiar la tecnología de los hornos solamente se aplica en las pollerías de tamaño grande el escenario 2 era si la medida se aplica solamente en las pollerías de tamaño grande y mediana y el escenario 3 era si la medida solo se aplica en las pollerías grandes, medianas y pequeñas es decir en todas las pollerías en su totalidad la herramienta de medición que usamos este fue un esfuerzo colaborativo entre la municipalidad de Lima y la organización C40 City utilizamos una herramienta de cálculo que ellos han desarrollado que se llama el Bucatool es el Benefit of Urban Climate Action que es una herramienta que me permite calcular los beneficios ambientales derivados de una acción en específico en la calidad del aire y también me permite hallar los beneficios asociados a la salud y económicos entonces esta herramienta utilizamos para obtener los resultados siguiente por favor ahora en los resultados como les mencioné hemos planteado nosotros tres escenarios de acción sin embargo dada el limitado tiempo que tenemos en esta presentación solamente les voy a comentar sobre el escenario 3 que es el escenario en realidad más importante porque aquí asumimos de que todas las pollerías en su totalidad se cambian de tecnología entonces es el escenario también que tiene los impactos más significativos entonces en calidad de aire solamente tenemos de que hay un 4.8% de reducción en PM2.5 en la concentración de toda la ciudad si las pollerías se cambian de tecnología si todas las pollerías en su totalidad esto equivale a una reducción de 0.558 microgramos por metro cúbico de PM2.5 si bien parece un valor tal vez pequeño en realidad es muy significativo es una reducción de 4.8% también hicimos el cálculo con los gases de efecto invernadero y tenemos que se reduce en 30% menos emisiones de gases de efecto invernadero y se traduce en 6.9 kilogramos de CO2 equivalente ahorrados al año ahora en los en los beneficios a la salud tenemos que solamente en este escenario se estarían evitando 145 muertes prematuras al año se estaría aumentando en más de 3.000 los años de vida ganados en toda la población en su conjunto se estaría aumentando por persona 11 días en la expectativa de vida del ciudadano y se estarían evitando 835 admisiones hospitalarias evitadas al año y aquí se dividen en admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias y admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares ahora en los impactos económicos y creo que esto es bastante importante porque acá se puede identificar al menos teóricamente de que si el establecimiento decidiera hacer esa conversión estaría recuperando en un determinado tiempo la inversión ¿por qué? porque estos hornos ecológicos o más eficientes trabajan con una tecnología distinta de cocción del alimento lo que les permite utilizar menos carbón entonces el ahorro en el carbón lo estarían recuperando en la inversión que han hecho al adquirir esos nuevos hornos ecológicos en sus establecimientos entonces por ejemplo tenemos que son más de 10 mil dólares ahorrados por el uso de carbón en solamente las pollerías grandes tenemos que son más de 3 mil dólares ahorrados por el uso de carbón para las pollerías medianas y 900 dólares ahorrados en el uso de carbón para las pollerías pequeñas y tenemos que el lapso de recuperación de esa inversión en todos los establecimientos es aproximadamente de 1 a 6 años siendo un año las pollerías grandes y siendo 6 años las pollerías más pequeñas siguiente por favor ahora para algunas conclusiones tenemos ya identificado de que las fuentes de área es una fuente significativa de contaminación ambiental específicamente si solo nos referimos al material particulado fino que como mencioné es el principal contaminante atmosférico de nuestra ciudad y no solo el principal sino que es el más peligroso para las personas especialmente para los niños y para las personas mayores las mujeres gestantes etcétera tenemos también que la conversión de hornos ecológicos una acción que puede parecer tal vez bastante simple conlleva a una serie de beneficios ambientales como son no solo la mejora de la calidad del aire de la ciudad la reducción de gases de efecto invernadero sino también beneficios asociados a la salud de las personas directamente como se mencionó en la diapositiva anterior se aumenta la expectativa de vida se evitan admisiones hospitalarias y también muertes prematuras y tenemos también que los mismos establecimientos estarían recibiendo o estarían recuperando la inversión que estarían realizando entonces también tenemos beneficios económicos significativos ahora otra conclusión del estudio también es que bueno el escenario 3 plantea las mejores reducciones esto de acá es totalmente congruente debido a que el escenario 3 plantea que los establecimientos que estarían haciendo la conversión son los medianos los grandes y los pequeños y la mayor cantidad de establecimientos según nuestro estudio son los establecimientos pequeños entonces si todos esas pequeñas pollerías que son diminutas en toda la ciudad en toda la extensión de la ciudad hacen ese esfuerzo y cambian de tecnología los beneficios serían bastante significativos y bueno la última conclusión o con lo que nos gustaría culminar esta exposición es que estudios como el presente son necesarios para darle validez a iniciativas que tienen como objetivo la reducción de las emisiones de contaminantes que causan daños a la salud de la población y que buscan generar la propuesta de implementación de políticas públicas de calidad del aire en la ciudad en nuestra ciudad por ejemplo de este estudio podrían derivarse la implementación de políticas públicas como ordenanzas planes de acción etcétera bueno eso es todo ha sido bastante breve muchísimas gracias los invitamos también a que lean nuestro estudio ha sido un esfuerzo colaborativo como les mencionamos y muchísimas gracias nuevamente por la plataforma muchas gracias ingeniera por su presentación a continuación le doy pase al autor José Itoshi Inoue Velarde con el grado de ingeniero ambiental que en esta oportunidad su artículo nominado evolución de la cobertura glaciar y su influencia en la disponibilidad hídrica de la subcuenca blanco de río santa dejo con usted el audio ingeniero qué tal buenas noches estimados organizadores de la revista ambiental y pues también con todos los presentes en esta oportunidad voy a presentarles el tema evolución de la cobertura glaciar y su influencia en la disponibilidad hídrica de la subcuenca blanco en río santa siguiente por favor bien el trabajo de investigación en sí está relacionado al aspecto del cambio climático aquí partimos de la problemática de que los andes peruanos en sí albergan el 71% de los glaciares tropicales de Sudamérica y pues dentro de esta superficie que tenemos en el Perú es la cordillera blanca aquella que concentra la mayor concentración de superficie de glaciar y pues la mayor parte de la cobertura de la cordillera blanca se encuentra en la cuenca del río santa y pues es en base a esta cuenca que se ha escogido una subcuenca de estudio que es la subcuenca de río blanco entonces en 54 años desde el año 62 hasta el 2016 se ha reducido en 277 kilómetros cuadrados la superficie de la cordillera blanca y pues según el panel internacional de cambio climático menciona que el nivel máximo de derretimiento de los glaciares va a ocurrir en el presente siglo y que esto a su vez va a traer consigo si bien es cierto un beneficio transitorio pero a la larga va a influir negativamente en lo que es la disponibilidad hídrica en los ríos y pues el presente estudio se centra en poder conocer la variación de la cobertura glaciar a ver perdón creo que se se dejó de compartir como está mencionando y pues conocer esta variación para ver de qué manera influye en la disponibilidad hídrica de lo que debería ser la subpuenca de Río Blanco siguiente por favor dentro de lo que viene a ser la metodología partimos de insumos bastante importantes como la información satelital recogida de imágenes satelitales multiespectrales de sensores lanzat 5 y lanzat 8 recogidas en temporada de estiaje puesto que son épocas propicias que tienen una menor cantidad de nubosidad y que también influye en poder dejar de lado del análisis lo que vendría a ser la nieve estacional o nieve temporal entonces teniendo en cuenta las técnicas de sistemas de información geográfica teledetección y mediante un procesamiento y post procesamiento de estas imágenes podemos calcular las superficies de lo que vendría a ser los cuerpos glaciares y a su vez poder estimar tasas de cambio tanto de la superficie como también de lo que se va a denominar como reserva hídrica glaciar o también conocido como el volumen glaciar en sí de estos cuerpos mediante ecuaciones empíricas que podemos encontrar por ejemplo como en el manual del inventario de glaciares teleneigén y pues una vez que tenemos esta descripción de los cambios vamos a poder hacer un match en este caso con lo que viene a ser la información hidrometeorológica para ya poder entrar al comportamiento hidrológico de la subcuenca y de esta manera mediante técnicas de análisis hidrológico de balance hídrico y en algunos casos también de modelamiento hidrológico podemos estimar el aporte hídrico glaciar cuál es el caudal de deshielo de estos cuerpos glaciares en la zona de estudio y una vez que tenemos todo esto vamos a poder también estimar escenarios futuros ya que vamos a tener algunas tendencias que van a correlacionar estas variables ¿no? lo que es el caudal de aporte glacial lo que es la superficie glacial y pues nos va a permitir llegar a los resultados que vamos a presentar a continuación en la siguiente diapositiva por favor y bien dentro de lo que vendría a ser el análisis integral de la subcuenca con respecto a la superficie de glaciar vamos a tener de que se ha tenido una pérdida aproximadamente del 23% de la superficie en el rango de lo que vendría a ser el periodo de estudio del año de 1987 hasta el 2016 y pues también vamos a ver de que el caudal histórico que viene representando el caudal de deshielo va a poder identificarse como 1.78 metros cúbicos por segundo lo que a su vez al poder esto relacionarlo con lo que vendría a ser las demandas de uso de agua tanto poblacional agrícola o energético vamos a ir viendo de manera independiente por ejemplo de que cubre en su totalidad a lo que venía a ser la demanda poblacional lo que viene a ser la demanda agrícola y pues si vemos desde el aspecto energético va a cubrir un 77.7% ya tomando en cuenta los tres usos de agua vamos a poder decir que en promedio como mínimo el caudal perdón el glaciar provee de caudal y pues esto cubre un 50.5% del volumen total demandado en época de estiaje que es aquella época en la cual el glaciar toma un papel predominante al momento de mantener un caudal base en los ríos así mismo también como se había mencionado se va a poder hacer la determinación de las tendencias en lo que viene a ser el área glaciar con el respectivo caudal que está proveyendo este cuerpo y poder hacer algunas estimaciones a futuro para poder determinar cuál sería el caudal de aporte glaciar en los años venideros siguiente por favor y bueno ya entrando a la parte de las conclusiones vamos a ver de que por ejemplo con respecto a la superficie glaciar tenemos determinado una tasa de retroceso anual promedio de 0.35 kilómetros cuadrados por año y con respecto a lo que es el volumen glaciar vamos a tener que se ha perdido en ese periodo de estudio que anteriormente mencionaba 299 millones de metros cúbicos de volumen de hielo glaciar y lo que va a representar una tasa de retroceso promedio anual de 13.1 millones de metros cúbicos por año entonces ya también se ha mencionado el análisis que se hace con la información obtenida de la autoridad local del agua que viene a ser los usos de agua con respecto a cada tipo de demanda también podemos determinar por ejemplo de que este caudal promedio glaciar de todo el periodo de estudio representa el 29.1% del caudal promedio anual del caudal que tenemos digamos cierta confiabilidad de poder hallarlo a lo largo del año y pues ya con respecto a las proyecciones vamos a poder ver de que por ejemplo para el año 2050 ya tomando en cuenta las tasas de retroceso se va a poder determinar de que tanto el área como el volumen glaciar de estos cuerpos van a disminuir en un 44.7% y 57% respectivamente y también con respecto al caudal glaciar que es lo que tiene bastante influencia sobre todo en esta área bien glacializada pues este el caudal glaciar al año 2050 va a corresponder aproximadamente a 1.2 metros cúbicos por segundo lo que si tenemos en cuenta el caudal estimado mediante las técnicas hidrológicas en el año inicial del periodo de estudio se va a ver una disminución equivalente al 49.8% de este caudal y pues esto sería parte de alguna de las conclusiones ya digamos para terminar pasando a la siguiente diapositiva nuevamente agradecer al capítulo de Ingeniería Sanitaria Ambiental por la oportunidad y pues cualquier consulta con respecto al artículo ahí está mi correo electrónico y también lo pueden revisar a mayor detalle en la revista muchas gracias muchas gracias ingeniero por su presentación a continuación voy a dar pase a la siguiente exposición al ingeniero César Manuel Llanos Puga ingeniero ambiental quien va a presentar su artículo denominado análisis de la problemática detrás de la distribución de los usos consecutivos del agua en las tres vertientes del Perú le doy pase ingeniero muchas gracias bueno muchas gracias al colegio muchas gracias al capítulo por generar este espacio y permitirme conversar un poco con los aquí presentes como mencionaron lo que les vengo a presentar es un análisis de la problemática detrás de la distribución de los usos consultivos del agua en las tres vertientes del Perú la finalidad que tengo con este análisis es dar un enfoque crítico a la realidad peruana que muchos de nosotros ya debemos conocer y complementar el análisis con un enfoque que particularmente y personalmente encontré muy interesante durante el desarrollo de mi magister que es un enfoque desde las ciencias sociales siguiente por favor como introducción bueno partiendo para contextualizarnos todos como bien conocen en nuestro país existen tres vertientes principales la vertiente del Pacífico la del Atlántico y la del Titicaca son cuencas que albergan flujos de agua y si bien desde el campo de la ingeniería podemos dominar conceptos como ciclo hidrológico balance balance hídrico cuencas lo importante aquí y lo que busco con este análisis y con este artículo es reconocer que existe unos componentes complementarios que nos pueden ayudar a comprender mucho mejor la realidad y esto es comprender las dinámicas sociales políticas culturales y las condiciones socioeconómicas que existen en torno a la población que finalmente habita en estos territorios donde se ubican las cuencas como todo estudio el objeto de investigación en el presente análisis es el recurso hídrico el agua específicamente el agua de tipo de uso consultivo que es finalmente el agua que se puede consumir y termina dejando de estar disponible como bien conocen hay otro tipo de uso no consultivo que constituye el agua reutilizable pero el análisis lo enfoca en el uso consultivo pues al fin y al cabo una gestión o una mejor gestión de este tipo de uso de agua es lo que representa al final un ahorro real de la misma el objetivo central del presente estudio como pueden ver es analizar cómo los usos consultivos del agua en el país estos usos ya pueden ser agrícola minero industrial poblacional varían en las tres vertientes del Perú y a su vez conectar dicho escenario con un concepto proveniente de las ciencias sociales que en este caso es el metabolismo social hay diferentes herramientas de las ciencias sociales que nos pueden ayudar a complementar los análisis objetivos que hacemos respecto a la realidad y en este caso escogí explorar la herramienta de metabolismo social siguiente por favor de manera resumida y rápida digamos la metodología para poder evidenciar esa realidad del país pues es la obtención de información a través de fuentes oficiales para suerte nuestra en el país hay diferentes instituciones que compilan información constante respecto al recurso hídrico llámese INE llámese cenamis llámese ana trate de coger un periodo lo más cercano posible a cuando elabore la redacción del artículo en el periodo 2010-2018 y como bien mencioné anteriormente lo conecté para tener una complementariedad del análisis con el concepto de metabolismo social ahí hay algunos tres autores que pueden servir como referencia para cualquiera que quiera interesarse por este tema Marina Fischer Kowalski un ecóloga social Eric Singuedo un geógrafo muy crítico respecto al recurso hídrico Víctor Toledo un mexicano si no me equivoco biólogo y hay muchos y hay muchos otros autores asociados a este concepto que lleva muchos años debatiéndose siguiente por favor de manera resumida ahí presento los principales resultados que son una evidencia de la realidad peruana que muchos de nosotros ya debemos conocer en la gráfica izquierda bueno en promedio los usos conjuntivos del agua en las tres vertientes en el país se concentran principalmente en la vertiente del pacífico que es justamente la cuenca y la vertiente donde se concentra la mayor población a nivel nacional y justamente una de las que presentan los menores ingresos de agua de precipitaciones en comparación con otras zonas del país como es la selva por ejemplo haciendo un análisis mucho más específico y mucho más haciendo un zoom a estos usos conjuntivos en las vertientes están las gráficas de la derecha en donde en la gráfica color verde pueden ver que si nos enfocamos en el uso conjuntivo de tipo agrario este también es predominante en la cuenca del pacífico lo preocupante aquí es también es que muchas veces las prácticas de uso de agua para fines agrarios no cuentan con la eficiencia adecuada y esto puede generar pérdidas innecesarias del recurso hídrico o un mal manejo del mismo entre otros usos conjuntivos como el industrial el poblacional y el minero nuevamente la mayoría de carga ocurre en la vertiente del pacífico es justamente donde está la capital de nuestro país pero por ejemplo si nos fijamos en la vertiente del atlántico vemos que es justamente la que presenta mayores usos conjuntivos para fines mineros pero es a su vez la zona que presenta la mayor cantidad de cuencas a nivel nacional entonces los riesgos o los potenciales riesgos que pueden ocurrir se incrementan lo mismo ocurre con la cronca o la vertiente del típica donde hay mayores usos para fines poblacionales y a su vez mayores consecuencias ambientales por un mal manejo de los mismos ahora conociendo este escenario y conociendo esta evidencia y esta realidad peruana ¿qué nos dice el metabolismo social o qué nos aporta el metabolismo social o qué nos aporta un análisis de las ciencias sociales el metabolismo social es un concepto que abarca la articulación de las relaciones sociales con el uso de los materiales y de la energía de la naturaleza el uso por parte de los seres humanos claro está este metabolismo social es un concepto que tuvo inspiración en la biología porque como existe un metabolismo biológico en los cuerpos humanos de los seres vivos esto también ocurre en el manejo de los recursos en la realidad en el país la diferencia es que generalmente o bueno la diferencia es que el metabolismo biológico sigue un cierto equilibrio unos ciertos inputs unos ciertos procesos unos ciertos descargas o excreciones que es el término que se utiliza de manera equilibrada pero en el caso del metabolismo social al ser las dinámicas sociales culturales económicas de la población de las poblaciones tan diversas lo que ocurre generalmente es que este metabolismo social se distorsiona espacialmente en el caso peruano se identifica cómo ocurre ello por ejemplo complementando esa evidencia que les he podido mostrar el metabolismo social nos permite evidenciar o reconocer que los aportes o las extracciones o los usos de los recursos pueden concentrarse en un solo territorio o en un solo espacio físico siendo ese no necesariamente el espacio idóneo o el que brinda todos los recursos necesarios igual ocurre con los procesos de descarga con los procesos de expresión y con los procesos de cargas ambientales pueden terminar concentrándose en determinados espacios geográficos o en determinados espacios físicos deteriorando la calidad de vida de determinadas poblaciones a expensas de la mejora en la sostenibilidad de otras igual ocurre con los procesos de transformación de circulación de aprovechamiento de los recursos naturales siguiente por favor finalmente bueno en conclusiones pues las conclusiones son las que he podido mostrar muy asociadas a los resultados que he podido mostrar pero el principal objetivo que busco a través de este artículo es generar la inquietud por parte de todo el gremio de ingenieros del colegio de ingenieros del Perú buscar la inquietud en buscar lecturas complementarias de los conocimientos que ya tenemos lecturas complementarias desde el ámbito de las ciencias sociales porque si bien nosotros desde la ingeniería tenemos el privilegio podríamos decirle de conocer muy bien nuestro campo de poder objetivar poder plasmar la realidad en cuanto a cuantificaciones números es importante no ignorar las dinámicas sociales culturales y económicas que ocurren en cada país y en cada población en particular conectar a ambos ambos enfoques da unos resultados mucho más fructíferos y que probablemente nos puedan llevar a unas soluciones a los problemas que siempre nos aquejan en el país siguiente por favor bueno eso sería todo muchas gracias los invito a dar lectura al respectivo artículo y ahí están mis contactos si en algún momento desean conectar conmigo para brindarles más información o bibliografía respecto a este tema muchas gracias muchas gracias ingeniero César bueno continuando con la presentación tenemos como segunda moderadora la ingeniera Luz Bendezú la cual va a estar encargada de presentar los siguientes artículos de ahora en adelante ingeniera tiene el pase ¿qué tal? muchas gracias Piero buenas noches con todos a continuación tengo el agrado de presentar al autor Yulino Ramos Marcos con el grado de ingeniero ambiental quien presentará su artículo denominado eficiencia de la cáscara de papa y yuca en la remoción de materia orgánica en aguas residuales domésticas del parque María Reich dejo con usted el uso del audio ingeniero Yulino muchas gracias señora Luz buenas noches con todos los presentes y buenas noches también los que nos siguen este live a través del facebook agradecer al consejo departamental de Lima y a los miembros de la revista ambiental por darnos esta oportunidad de poder presentar nuestros artículos científicos en esta oportunidad voy a presentarles mi artículo que como ya mencionaron lleva como título eficiencia de la cáscara de papa y yuca en la remoción de materia orgánica en aguas residuales domésticas del parque María Reich esta investigación básicamente habla de una problemática no solamente en el Perú sino también a nivel mundial que es los recursos hídricos la siguiente la siguiente lámina por favor bien como tema de introducción y objetivos como les decía en el Perú la contaminación se ve claramente perjudicando los ecosistemas acuáticos por la descarga de los sufrientes domésticos sin tratamiento previo ni control de las autoridades correspondientes entonces existe un proceso físico-químico que se usa justamente para el tratamiento de esta agua que es la coagulación que es la adición de sustancias químicas para que las partículas suspendidas floculen en partículas más grandes y luego se puedan retirar mediante distintos procesos de remoción de sólidos este estudio pretende encontrar coagulantes naturales que ayuden en el proceso de un determinado uso minimizando el empleo de coagulantes sintéticos que sostiene un alto impacto ambiental y sobre todo esperar obtener un agua potable a menores costos operativos su objetivo de este artículo es evaluar la eficiencia de la cáscara de papa yuca en la remoción de materia orgánica a fin de proponer medidas de reducción y minimizar el impacto ambiental y sobre todo impulsar el desarrollo sostenible la siguiente por favor la metodología que se utilizó para esta investigación el tipo de investigación fue experimental y su nivel de investigación fue correlacional para esta investigación se llevó a cabo en el distrito de Miraflores que es uno del distrito de Lima metropolitana para la toma de muestras se tuvo en cuenta la resolución ministerial 273 2013 del ministerio de vivienda que es el protocolo de monitoreo de la calidad de los sufrientes de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales las muestras tomadas fueron justamente en el punto de captación de esta planta de tratamiento se almacenaron en recipientes de 20 litros y almacenadas por 24 horas a una temperatura de 22 grados para la recolección de estos almidones que utilizamos de estos coagulantes naturales se recolectaron 5 kilos de cada producto de la papa y la yuca y se lavaron para retirar las cáscaras se colocaron en un escurridor para envolverlo en un papel aluminio secarlo y colocarlo en la estufa a 75 grados por 24 horas retirarlo de la estufa y se colocó en un portero para triturarlo hasta obtener un polvo fino tamizarlo con un tamiz número 60 y al final obtener los almidones tanto de la papa como de la yuca para la remoción justamente para mover el agua con estos almidones se utilizó un equipo floculador automático con 6 jarras en línea como podemos ver en la imagen y a 5 concentraciones diferentes que van desde 0.05 gramos hasta 1 gramo se utilizaron dos velocidades una rápida y una lenta la rápida a 200 RPM y la lenta a 50 RPM con un intervalo de tiempo de 15 minutos a 5 minutos respectivamente y con una decantación final de 30 minutos siguiente por favor los resultados serán comparados con valores iniciales de la muestra y serán evaluados antes de adicionar el coagulante y después del tratamiento bien los resultados luego de analizar la muestra tenían valores altos que sobrepasaban justamente los límitos máximos permisibles ¿cuáles eran estos valores? teníamos por ejemplo que la demanda bioquímica del oxígeno era 330 miligramos por litro la demanda química de oxígeno era 654 miligramos por litro teniendo estos dos valores altos nos dábamos cuenta que teníamos una gran contaminación en estas aguas residuales el valor de aceites y grasas nos arrojó 169 miligramos por litro los sólidos suspendidos totales 412 miligramos por litro y bueno la temperatura 21 grados y el pH de 7.36 luego de adicionar justamente el almidón de papa se observa que la DBO disminuye en gran cantidad siendo la concentración de 0.25 gramos la dosis óptima disminuyéndolo en un 48.4% y en cuanto al nivel de DQO la demanda química de oxígeno la concentración de 0.1 gramos es la dosis óptima que disminuye este parámetro en 41.2% aplicando el almidón de yuca se muestra que el nivel de DBO disminuye en gran cantidad siendo la concentración de 0.1 gramos la dosis óptima disminuyéndolo en un 53.6% y en cuanto al nivel de DQO la concentración de 0.25 es la dosis óptima que logra disminuirlo en un 54.7% como vemos en esa imagen luego de que estas de que estas jarras en línea removieran pues el almidón junto con estas aguas vemos como decanta al final estas partículas bien es lo que hablaba acerca de este proceso de la coagulación ahí vemos claramente en esa jarra como al final quedaban las partículas que estaban suspendidas la siguiente lámina por favor como conclusiones tenemos tres la cáscara de yuca resultó ser más eficiente como coagulante en las aguas residuales domésticas del parque María Reis debido a que logró disminuir la materia orgánica en un 54% comparándola al almidón de papa que solo logró disminuirla en un 44.8% la investigación determinó que los coagulantes naturales tienen características que pueden ser usados como coagulantes complementarios para el tratamiento primario de agua y así reducir los costos de los coagulantes inurránicos sí muy importante porque los coagulantes inurránicos uno contaminan en gran parte el medio ambiente y también a la salud y también son muy costosos y como tercera conclusión tenemos que esta aplicación y este estudio básicamente nos decía que esta aplicación de coagulantes naturales son beneficiosas en donde en las comunidades rurales debido a que pocos tienen el sistema de agua potabilizada pero ellos sí cuentan con el insumo disponible que podemos encontrar la papa y la yuca en sus terrenos agrícolas siguiente por favor bueno muchas gracias a todos gracias por la oportunidad ahí tiene mi contacto y ha sido la ponencia y bueno los invito a revisar a leer el artículo completo en la revista que será publicada gracias muchas gracias ingeniero Yuliño a continuación tengo el agrado de presentar a los autores Sarai Malo Méndez y Zuli Varas Saldaña ambas con el grado de ingenieras ambientales quienes presentarán su artículo denominado generación de energía eléctrica utilizando efluentes de curtiembre en bioceldas galvánicas cedo el uso del audio la ingeniera Sarai Malo Méndez buenas noches con todos agradezco esta oportunidad de poder presentar el artículo generación de energía eléctrica utilizando efluentes de curtiembres en bioceldas galvánicas siguiente por favor este artículo fue realizado en el laboratorio de catálisis y absorbentes de la Universidad Nacional de Trujillo y nació como una una propuesta de solución ante un problema actual que nosotros vivimos en nuestro planeta puesto que debido al incremento de la cantidad de la población humana lo cual conlleva al consumo de recursos y al mayor consumo de energía el mundo científico se encarga de poder buscar alternativas de solución una de ellas las energías renovables y una forma de energía renovable que se tiene actualmente son las bioceldas galvánicas las cuales constan de un áno de un cátodo y electrodos que se encargan de poder generar la transferencia de energía eléctrica y de esta manera poder abastecer energía nosotros utilizamos como biomasa a las efluentes de las curtiembres puesto que en la ciudad de Trujillo hay una gran problemática por las diversas curtiembres están ubicadas en zonas que justo donde muchos vertimientos van directamente al alcantarillado y estos serán afectados por la alta cantidad de materia orgánica que sus efluentes presentan especialmente el de la etapa de remojo el cual fue el que seleccionamos nuestro objetivo en la investigación fue explicar cómo generar energía eléctrica a través de las bioceldas galvánicas siguiente el laboratorio nosotros realizamos una estructura para poder generar dos semiceldas las cuales se dividían a través de una membrana de acetato de celulosa y utilizamos como electrodos a los grafitos los conectamos a cables y la medición de energía lo hacíamos a través de multitester digital estos análisis se hacían a diversas concentraciones de peroxio de hidrógeno de sal y en cada semicelda se adicionaba 75 mililitros del efluente de curtiembre de la etapa de remojo el promedio de estos análisis llegaban hasta 150 horas siguiente nosotros en los análisis que realizamos pudimos detectar que la generación de energía eléctrica estaba directamente relacionada al consumo de la materia orgánica como podemos ver en la figura uno tenemos la intensidad de corriente y también la de y a medida que se leí una mayor intensidad de corriente también se encontraba una lectura mayor de lo cual evidenciaba que la materia orgánica en el transcurso de las horas conforme iba pasando el tiempo se iba degradando debido al sistema de las bioceldas que iban consumiendo esta materia orgánica para poder generar energía eléctrica como comenté cada biocelda contenía sal peroxio de hidrógeno y el efluente en este análisis que vemos en la figura uno adicionamos cinco mililitros de peroxio de hidrógeno y cero punto un gramos de cloruro de sodio elegimos el peroxio de hidrógeno puesto que es un producto inocuo que no genera este subproductos en la figura dos podemos apreciar las diversas concentraciones de peroxio de hidrógeno de cero dos cinco y diez mililitros en la línea ploma es el análisis que se hizo con una celda con cinco mililitros de peroxio de hidrógeno esa fue la concentración que nos nos permitió obtener mejores resultados el pH del efluente llega a nueve punto cuatro es un pH altamente básico y como les comenté esta estas afluentes son muy característicos en las en las cortiembres y es una gran problemática en la ciudad de Trujillo puesto que hay diversos cortiembres que aún están en busca de formas de tratar sus afluentes y cumplir con la normatividad siguiente como conclusión hemos llegamos en que el voltaje aumentó con el tiempo de reacción hasta alcanzar un valor máximo de 169 punto 22 milivoltios y 5 punto 64 microamperios a las 42 punto 67 horas luego que pasa este tiempo a las 42 punto 67 horas el voltaje disminuye nuestros análisis que normalmente duraban hasta 150 horas y también bueno una de las causas que también incrementaba que reducía la generación de energía era la presencia de microorganismos y olores otra conclusión que tenemos son las mejores condiciones para la generación de energía eléctrica fueron de 5 mililitros de peroxido de hidrógeno 0.1 gramos de cloruro de sodio y 10.300 miligramos de oxígeno por litro la generación de energía eléctrica está directamente relacionada a la concentración de la DQO del cloruro de sodio y del peroxido de hidrógeno asimismo el peroxido de hidrógeno incrementó la generación de energía eléctrica pero en exceso su actividad es negativa posiblemente debido a reacciones competitivas esta investigación se realizó en una etapa inicial actualmente en el laboratorio de catálisis y absorbentes de la Universidad Nacional de Trujillo se continuó con esta línea de investigación hacia un escalamiento para poder optar por nuevas alternativas para poder obtener mayor energía y poder atender a este problema que afecta bueno a muchas de nuestras oportunidades en la ciudad de Trujillo que es el buscar una solución al tratamiento de sus efluentes siguiente agradezco a todos por su atención y también bueno esta investigación se realizó gracias también al apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo el ingeniero Corojo del Aguilar que siempre nos motivó y nos dio una solución a cada uno de los problemas que se presentaban gracias muchas gracias Sarai a continuación tengo el agrado de presentar al autor Ronald Noel Valle Alvites con el grado de magíster en ingeniero ambiental quien presentará su artículo denominado trasplante de bofedales en la quebrada en la guiña para la construcción de la presa de relaves del proyecto Mina Inmaculada dejo con usted el uso del audio buenas noches con todos en principio agradecer al colegio y al capítulo en particular por la organización de esta revista y para dar a conocer los informes técnicos del grupo de trabajo que está aquí presente bien siguiente por favor bueno este trasplante de bofedales se desarrolló en la construcción de la mina Inmaculada la cual se encuentra ubicada en el departamento de Ayacucho provincia del Pauca de Sarasara distrito de Oyolo el proyecto tenía un IEA y dentro de este instrumento de gestión ambiental se tenía un compromiso clave el compromiso clave era hacer una compensación debido a la construcción específicamente de la presa relave la conservación de los bofedales era un compromiso de todo el grupo de trabajo inmerso en este proyecto y para lo cual se desarrolló toda una logística previa para poder cumplir este objetivo se hizo una evaluación biológica y física para determinar el área efectiva de los trasplantes y poder lograr resultados favorables teniendo en cuenta los antecedentes de algunos casos previos que se habían analizado en Huancabelica dentro de los objetivos estaba conservar la existencia de dos especies de bofedales la distiquia moscoes y la oclua andina estas dos especies eran las más sensibles de la zona de mayor representatividad y estaban comprometidas porque son un ecosistema frágil ante un cambio antropogénico que se iba a efectuar el otro objetivo era establecer un método de trasplante natural irreplicable para los bofedales comprendidos en la zona de construcción del componente minero la presa relave aquí se tiene que tener en cuenta un detalle el sector minero si bien es cierto bastante tiene una percepción distinta por todos pero si siempre está aplicando la buenas los buenos entendidos técnicos para poder compensar sus afectaciones y este es un caso específico que si logró resultados favorables siguiente por favor bueno dentro de la metodología para poder desarrollar el trasplante en principio la caracterización biológica fue determinante para definir qué especies se podían recuperar de esta zona que se iba a afectar y como ya les comenté las dos especies de bofedales identificadas se valoraron en función también a que en la zona había bastante confluencia de aves y también de especies como las ovejas las llamas de las alpacas que por ahí habitaban cuando no tenían ninguna intervención entonces para poder trasplantarse tuvo que sopesar la importancia del bofedal dado que tiene una función clave como son reservorios hídricos en la zona altandina y también su capacidad filtradora entonces se valoraron por ejemplo las especies de las aves la huacya que es una especie que migra en la zona altandina pero que se sirve bastante de los bofedales y justo en esta zona había una población muy representativa luego de hacer la calificación biológica y física se hizo la determinación y recuperación para el trasplante de bofedales ¿en qué consistió todo esto? en principio se tuvo que hacer la demarcación de las áreas de extinción ¿qué áreas iba a afectar? se tenía identificado cuatro hectáreas al principio posterior de la caracterización se redujo a dos hectáreas haciendo todo un trabajo de campo luego se pasó ya los trabajos netamente operativos de la remoción de los bofedales aquí se tuvo un trabajo muy fuerte y el apoyo de un grupo técnico en realidad esto se realizó con todo un grupo de trabajo de ingenieros ambientales involucrados y también los trabajadores locales que fueron los principales colaboradores que contribuyeron a la ejecución de ese trasplante ¿no? previo al trasplante incluso se hicieron pruebas para poder identificar cómo podía ser el mejor método ¿no? de corte de espesor de peso se tuvo que evaluar el tema ergonómico para que también los trabajadores puedan maniobrar este tipo de cortes de estas especies que muy pocos estaban familiarizados en este tipo de trabajo ¿no? se determinó ciertas medidas en el estudio está detallado y a partir de ahí se empezó a hacer los traslados hacia la parte donde se tuvo que transplantar el tema del transporte de los bofedales también fue un tema muy determinante todo lo que se cortaba en el día se tenía que trasladar a la otra zona no se podía dejar cortes sueltos el tema del estrés hídrico se tuvo que evaluar mucho en esta parte para poder salvaguardar todo lo que se estaba desarrollando durante el avance del trabajo y luego había otro grupo de trabajo en la parte baja en la zona del trasplante mismo la zona establecida esta zona establecida incluso también tuvo todo un trabajo topográfico muy particular porque se tuvo que hacer la caracterización del terreno previo su acondicionamiento y sobre todo la determinación de la pendiente para el flujo de agua a una determinada velocidad porque los bofedales son muy sensibles una carga hídrica excesiva los saturas y les recortas la vida todo este trabajo estuvo desde desde la quebrada de la guiña hasta la quebrada patarín estas dos quebradas la que fue donde se extrajo y la otra la receptora estaba más o menos ubicada a dos kilómetros y medio de distancia entonces todo se hizo un trabajo arduo durante 45 días para poder cumplir todos los objetivos que tenemos trazado siguiente por favor los resultados el proceso de trasplante concluyó a los 45 días más de 80 personas trabajaron en este arduo trabajo de remoción y trasplante teniendo en cuenta todos los cuidados y los controles sobre todo de la carga hídrica y una vez concluido el trasplante también un trabajo de mantenimiento y conservación que estuvo a cargo de un grupo ya más reducido porque los federales trasplantados se tenían que salvaguardar y entrar en una etapa de evaluación y sobre eso se hizo un recubrimiento compajonal para que todas estas dos hectáreas trasplantadas pudieran tener el cuidado y la adaptación correcta dentro del plazo que nosotros teníamos como empresa que estaba dentro de la construcción de este proyecto minero que teníamos muchos componentes que ver pero también este el que más determinaba por el compromiso ambiental luego el seguimiento y la recuperación de los bofedales 12 meses después de hacer todo una trazabilidad de controles de identificación se puede precisar que el resultado ha sido todo un éxito y ha sido un éxito porque el bofedal pudo recuperar su capacidad incluso las aves migratorias volvieron a la zona el pastoreo se pudo hacer posible la carga hídrica fue la la adecuada ya la adaptación natural permitió una recuperación sostenible y finalmente se dieron estos resultados hoy en día tengo un colega allá en la mina Jorge Quintanilla un buen amigo que me apoyó en todo este trabajo en campo hace poco hablé porque le comenté que este este caso práctico lo íbamos a exponer y me dijo Ronald si esto da resultados y hasta ahora están los bofedales como se ha realizado cumpliendo su función ecológica y sobre todo hemos apoyado a que un ecosistema frágil pueda continuar dando sus facilidades a las especies que lo circundan siguiente como conclusiones la ejecución del compromiso de compensación ambiental considerado dentro del estudio del impacto ambiental ha permitido asegurar la preservación de un ecosistema frágil como sabemos todos que estamos aquí en el tema los bofedales son un sistema muy frágil bajo la convención Ramerser las evaluaciones teóricas y previas específicas para realizar un trasplante permiten tener un panorama mucho más amplio sin embargo factores naturales y antrópicos determinan y definen los mecanismos necesarios para lograr el éxito de un trasplante hay bastante teoría del tema pero en realidad en campo cada caso es particular y te permite ajustar a las necesidades para lograr los objetivos y finalmente se ha logrado un trasplante exitoso de alrededor de dos hectáreas de dos especies de pofosfatales en peligro de extinción como las ya mencionadas la distincia y la acloven esto bueno ha sido un caso de las buenas prácticas que se realizó dentro de un proyecto minero en el sector minero entonces esto es un estudio que he logrado hacer durante esta participación en este proyecto y el cual gracias a la oportunidad me ha permitido el colegio el capítulo poder compartir con todos los colegas que bien pueden acoger esta buena práctica y un caso ejemplar realizado en la zona altoandina bueno por mi parte eso es todo y gracias finalmente muchas gracias magister ronald a continuación tengo el agrado de presentar a los autores andrea wittenbury navarrete y el vito villegas silva ambos ingenieros ambientales quienes presentarán su artículo denominado tilapia como indicador de contaminación por metales pesados en la laguna de las delicias pantanos de villa cede el uso del audio a la ingeniera andrea buenas noches muchas gracias por la invitación como ya les comentaron esta noche voy a exponer sobre el artículo tilapia como indicador de contaminación por metales pesados en las lagunas las delicias en los pantanos de villa siguiente por favor bueno primero para poder hablar del tema me gustaría poder explicar un poquito más sobre los pantanos de villa que es un área natural protegida que está categorizada como refugio de vida silvestre y justamente el objetivo de la creación de esta área es poder conservar una muestra representativa de los pantanos del desierto pacífico subtropical incluye una gran variedad de comunidades vegetales así también como avifauna migratoria y tiene una gran diversidad de vegetación posee asimismo 263 hectáreas y es considerado como un humedal de importancia internacional Ramsar entonces bueno el tema en esta área es justamente que existe una contaminación ya sea por fuentes naturales o antropogénicas debido al incremento de fluentes urbanos comerciales o industriales dentro de esta investigación se han utilizado diferentes parámetros ya sean físico químicos y también como de concentración de metales pesados para poder evaluar el ecosistema en esta área y también se han utilizado los peces que son justamente la principal fuente de alimentación de las aves migratorias que llegan a esta zona los cuales podrían biomagnificar los metales que puedan estar dentro de estos peces entonces justamente todo este proceso puede causar la afectación de la fisiología del ADN de este tipo de animales y del ecosistema en general en sí el objetivo del artículo es determinar la concentración de metales pesados en tilapia como indicador de contaminación en la laguna de las delicias que es una de las lagunas de los pantanos de Villa como objetivos específicos tenemos tres uno de ellos es determinar la calidad del agua a través de la medición de los parámetros físico químicos clorofilada y metales pesados otro es determinar la concentración de metales pesados en sedimentos y totora que forman parte de este ecosistema y el último es identificar y determinar la concentración de los metales pesados en tilapia entonces seguimos por favor siguiente diapositiva la metodología para poder hacer este análisis esta evaluación consistió en la toma de muestras en tres puntos como pueden ver en la imagen de la laguna por triplicado se tomaron muestras de agua de sedimentos de totora y de peces en tres periodos de tiempo y bueno se utilizaron metodologías para la recolección de estas muestras metodologías reconocidas por APA por la autoridad nacional del agua también como pueden ver en las imágenes se recolectaron muestras tanto del agua del sedimento como una draga de los peces en su totalidad se hizo un pesado de los peces y luego se llevó al laboratorio y también de la totora digamos desde la raíz a la planta entera digamos los parámetros que se utilizaron para el componente agua además de los metales pesados que es el objetivo de esta investigación fueron también la demanda bioquímica de oxígeno fósforo total nitrógeno total clorofila y por supuesto también los parámetros de campo como oxígeno disuelto conductividad eléctrica entre otros en cuanto al sedimento también se consideró por supuesto metales pesados y también otros parámetros referenciales como granulometría pH en materia orgánica y en totora y peces solamente metales pesados eso es lo que se consideró para poder evaluar siguiente por favor bueno aquí tenemos los resultados he tratado de hacer un resumen porque como si se han evaluado diversos parámetros en diversos componentes entonces la cantidad de resultados que tiene sí es es bastante rica pero digamos que a modo informativo tenemos que lo que es oxígeno disuelto pH los valores se encontraban en ese momento dentro del estándar de calidad ambiental en esa época pero lo que era conductividad eléctrica de BO si superaban la normativa para la categoría que en este caso era para lagos y lagunas la categoría 4 lo que presento aquí es un cuadro de los resultados en promedio de la laguna de lo principal que quiero mostrar es sobre los metales pesados si se puede evidenciar que en comparación con con los resultados que se pueden encontrar en agua en tilápio sí se encuentran digamos que en mayor cantidad de lo que se puede encontrar en agua pero para información también me gustaría mencionar que en agua se encontró fósforo nitrógeno clorofila A selenio mercurio y plomo que si superan la normativa adicionalmente también mencionar que en sedimentos para poder digamos que hacer un comparativo entre los resultados que se obtuvieron de metales pesados cuáles son digamos la mayoría de estos metales que se pudieron obtener se hizo un análisis de especiación de metales pesados por la metodología de Tessier esta metodología lo que hace es dividir la fracción del sedimento en cinco fases y poder ver a qué fase del suelo se encuentra enlazado los metales pesados siendo la fase uno la más disponible frente a cualquier cambio ambiental en donde se encuentre el sedimento y la fase cinco digamos que es la fase más improbable que el metal se pueda hacer disponible a los organismos que se encuentran en ese ecosistema porque se encuentra el metal ligado a los minerales del mismo sedimento del mismo suelo entonces haciendo este análisis de especiación se observó que los metales como el plomo el cobre el cadmio y el zinc se encuentran ligados a las fases dos tres y cuatro que bajo ciertos cambios como descenso del pH o digamos que condiciones anóxicas pueden liberarse los metales al ambiente entonces bajo ciertas condiciones esos metales en esta laguna se pueden liberar al ambiente adicionalmente a este análisis también tenemos lo que es el índice de estado trófico que bueno se hace mediante una ecuación y se logró determinar que este medio es un medio trófico agua altamente productiva con un nivel trófico más alto siguiente por favor esta investigación tiene bastante información pero digamos que a modo de conclusiones lo que si les puedo decir es que los peces como mencioné estarían afectados con concentraciones de boro de troncio sin embargo los metales más tóxicos no presentan altas concentraciones ni superan los mencionados en la normativa del organismo mundial de la salud sin embargo como mencioné la concentración de metales en estos peces es en promedio más alta de la encontrada en el agua entonces con una tendencia que podría incrementarse con un riesgo en la cadena trófica luego otra conclusión es que se identificaron altas concentraciones respecto al ECA para la DBO fósforo total y clorofila que indican un ambiente eutrófico otra de las conclusiones es que existen altas concentraciones respecto al ECA para agua en selenio mercurio y plomo aunque aunque no son en todas las temporadas de muestreo se indican que hay aportes antropogénicos que puedan afectar la calidad del agua y por consecuencia afectar la calidad de los organismos presentes en él otra conclusión es que existen altas concentraciones respecto a la guía ambiental canadiense para sedimentos en cobre zinc arsénico cami plomo porque de todos modos así como se hizo la comparación con el estándar de calidad ambiental para agua se hizo una comparación con la guía ambiental canadiense para lo que es sedimentos y bueno según las condiciones en las que este sedimento se encuentre se puede liberar estos metales al ambiente y causar alteraciones y la última conclusión es que la concentración de metales pesados en totora indican altas concentraciones de metales pesados que estarían siendo retenidas por este tipo de vegetación eso se puede ver en el cuadro anterior donde se hace un comparativo de los resultados de metales en agua en sedimentos en totora y en peces entonces este tipo de vegetación si puede contribuir a que existan menos contaminantes disponibles en el agua entonces bueno este estudio solamente es una en realizada en una de las lagunas de los pantanos de villa me gustaría seguir incrementándolo en las demás lagunas viendo cuál es su comportamiento espero próximamente poder digamos agrandar optimizar este tipo de investigaciones y bueno eso sería todo por mi parte si hay alguna consulta en la siguiente lámina pueden encontrar también mi correo para que me puedan contactar muchas gracias por la invitación muchas gracias Andrea por tu participación a continuación tengo el agrado de presentar a los autores Carmen Mabel Luna Chávez Gerardini Fernández Seña y Daniel Santos Rocha Carrillo quienes presentarán su artículo denominado aprovechamiento de la pulpa de celulosa de alga marina residual para la fabricación de papel artesanal CEO el uso del audio a la ingeniera Gerardini Adriana Fernández Seña Ingeniera su audio no se escucha Disculpe gracias Luz ahora sí ¿verdad? Estimados oyentes tengan ustedes muy buenas noches agradecemos al comité de la revista ambiental del CISA por considerar nuestra investigación bien junto con el equipo de investigación ingeniera Mabel Luna Chávez y Daniel Rocha Carrillo hemos 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 desarrollado hemos desarrollado aprovechamiento de la pulpa de celulosa de la alga marina residual para la fabricación de papel artesanal siguiente por favor siguiente por favor ya ok quiero comenzar la exposición definiendo la celulosa la celulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas considerada el polisacárido más abundante en la naturaleza además de ser la fuente de glucosa que se renueva continuamente con la fotosíntesis esto se obtiene comercialmente de la madera y del algodón actualmente se usa para fabricación de papel y si comentamos un poco de historia de la fabricación de papel tenemos que en el siglo 18 se incrementó el consumo de papel y estos eran fabricados con telas de algodón por lo que los trapos se hicieron escasos en ese entonces ya en 1719 el científico Ramur sufrió la utilización de la madera para fabricar papel pero Schaffer fue quien experimentó la fabricación de papel a partir de numerosas materias vegetales sin embargo fue Cox que utilizó las fibras de diversos vegetales obteniendo diversas patentes referidas a la fabricación de papel el consumo de papel se ha incrementado en los últimos años por ejemplo en Colombia se han consumido un aproximado de 760 mil toneladas de papel para los años 2002 y en el Perú según los datos del INEI se ha producido papel en el año 2017 de 196 toneladas y se incrementó en el próximo año a 243 mil toneladas por otro lado mundialmente es conocido que la elaboración y producción de celulosa se da de fuentes maderables y entre los impactos ambientales identificados está el consumo de los árboles de los bosques primarios que no pueden sustituirse la generación de fluentes tóxicos que se van a invertir a los ríos asimismo el consumo de mucha energía y el consumo de gran cantidad de agua para la fabricación de papel debido a esto a esta problemática actualmente se están investigando nuevas fuentes de celulosa no maderables como son los residuos agrícolas tenemos la caña de azúcar la cáscara de café ha habido también investigaciones de extracción de celulosa a partir de cáscara de cacao las cascarillas de arroz otra fuente de celulosa también son las algas y aquí quería llegar la celulosa presente en las algas presentan propiedades estructurales y químicas similares a las especies terrestres es preciso indicar que la problemática mundial del fenómeno de varamiento de algas por ejemplo en las playas de España en verano se han recogido más de 12.000 toneladas de macroalgas que si no se recogía se descomponía generando malos olores y pues afectaba al turismo y en los años 2008 de 2009 también tenemos como antecedente en China que floreció macroalgas conocidas como lechuga de mar la de género ulva a 13.000 kilómetros cuadrados de la orilla y la cantidad de algas que se llegaron a recoger fueron de 106 toneladas bien en el Perú ya la problemática local en el distrito de la punta se ubica la playa guilligan o también conocida pose la arenilla ahí vemos imágenes que es una zona de aguas litorales semiestancadas formadas por dos rompientes aquí las grandes poblaciones de las algas de color verde del género ulva forman la denominada marea verde que representa un gran problema ambiental social y económico entonces por lo mencionado la investigación planteó darles aprovechamiento de las algas marinas a estas algas marinas residuales como una alternativa de solución a la sustitución de celulosa maderable y a la valorización material de residuo algal para fabricar papel artesanal nuestro objetivo es aprovechar la pulpa de celulosa del alga marina residual ulva papel fusi pan juan jo como fuente para fabricar papel artesanal siguiente por favor en la parte metodológica hemos dividido en cuatro etapas una está la primera etapa la recolección de la materia prima como hemos mencionado la materia prima es decir las algas son recolectadas en la poza de la arenilla ubicada en el distrito de la punta provincia de la materia recolectada que se acumuló para llevarlo al laboratorio y hacer la extracción de celulosa se extrajo una muestra de algas para llevarlo a analizar al herbario de la universidad nacional mayor de san marcos para identificar su taxonomía es decir para identificar la especie del género ulva entonces esta es por una parte lo que es la primera etapa para colección de la materia prima luego la etapa de pretratamiento del alga marina residual como lo mencioné estas algas fueron llevadas al laboratorio del instituto de investigación de especialización en agroindustria de la universidad nacional del callao para realizar las correas primentales entonces aquí pasó el proceso de lavado las algas en un primer momento pasaron por un lavado de agua del caño agua de grifo y luego se lavó con agua destilada una vez lavadas se llevaron a secado para su posterior trituración con un molino manual en donde se uniformizó la dimensión de la muestra seguida siguiente por favor y ya en la etapa de extracción de celulosa se realizó un tratamiento químico el método usado fue de arceo con algunas modificaciones aquí se utilizó 50 gramos de muestra de alga seca y se trató con ácido sulfúrico de 0.4% de concentración luego posteriormente se hizo un filtrado un lavado y pasó al tratamiento básico con hipoclorito de sodio al 20% durante 20 minutos nuevamente se filtra se lava y a continuación también recibe un tratamiento con hipoclorito de sodio pero una concentración más baja 1% luego se filtra se lava y la torta de filtrado se trata con baja de acetato de pH 5 y finalmente pasa a un tratamiento con el hipoclorito al 5% luego nuevamente se repita el filtrado y el lavado y la torta final ya vendría a ser la pulpa de celulosa para el siguiente etapa que ya vendría a ser la última en la elaboración de papel artesanal se realizó la mezcla de papel reciclado y la pulpa de celulosa extraída entonces se realizaron tres formulaciones una de 100% de pulpa de celulosa la segunda formulación de 80% de celulosa algal con 20% de papel reciclado y la formulación 3 con un 60% de pulpa de celulosa y 40% de papel reciclado estas formulaciones tuvieron tres repeticiones para el tratamiento de papel reciclado lo que hicimos es reducir el tamaño del papel lo remojamos en agua de un día para otro y posteriormente lo licuamos y obtuvimos la pasta de papel entonces con las dos pastas digámoslo así se trabajaron las formulaciones la mezcla se vertió en un recipiente para introducir el sedazo el sedazo se puede mostrar en la imagen número 2 de la etapa 4 es un marco de madera son dos marcos de madera uno contiene una malla entonces esta es introducida a la mezcla al recipiente donde está la formulación y esto va a servir para darle forma a la hoja entonces se sumerge se saca se deja escurrir un poco luego se pasa a colocar un trapo de algodón y se pasa la esponja para quitar el exceso de agua igualmente nuevamente se saca el marco de encima y se le coloca otro trapo lo que nosotros usamos para hacer la extracción o presión que se le llama el prensado utilizamos dos maderas como se puede visualizar en la imagen y luego de dejarlo con peso porque no llegamos a tener el prensado mecánico lo hemos dejado un día para otro y finalmente ya hemos secado las muestras de las hojas para la evaluación de características de papel se consideraron los parámetros de calidad está el porcentaje de humedad el color la resistencia de plegado escritura y textura el porcentaje de humedad vendría a ser la ganancia de peso de papel al adquirir humedad del ambiente esto lo determinamos con una balanza de porcentaje de humedad y la resistencia al plegado es hasta donde nos va a permitir doblar el número de pliegues que consigamos entonces para poder analizar o valorizar digamos así los parámetros hemos determinado tres numeraciones por ejemplo para la valorización de humedad tenemos un valor de uno si nuestro porcentaje de humedad del papel que obtuvimos está entre 10 y 15 de dos si está de 5 a 10 y de un valor de 3 si nuestro papel tiene un rango de humedad de 0 a 5% es importante indicar que la humedad de papel va a influir bastante directamente con las propiedades las demás propiedades que se evaluó del papel en tanto el color también hemos valorizado de la misma forma del 1 al 3 siendo el valor 1 un color crema oscuro muy parecido al extracto de celulosa y un valor de 2 o un crema y un 3 si es un crema claro en resistencia de plegado lo hemos valorizado de la misma forma dándole un valor de 1 si se rompe con pasalidad al doblar y un valor de 2 si permite doblar con dificultad hasta 3 pliegues pero si nos permite hacer dobleces más de 4 veces entonces ese valor sería el 3 y en tanto la escritura la hemos valorizado también 1 nos permite escribir con dificultad 2 no nos permite escribir no perdón nos permite escribir y 3 nos permite escribir con dificultad no nos permite escribir en la textura bueno sabemos que es la calidad de la superficie y esto lo determinamos a través del tacto entonces hemos determinado un valor de 1 si es tener una textura rugosa o si es áspera un valor de 2 y si es lisa un valor de 3 esta metodología de valorización de la calidad de los parámetros de papel artesanal es una adopción de González bien en tanto a los resultados por favor la siguiente lámina los resultados las macroalgas de tonalidad verde las que se recogieron de la poza de la arenilla resultó pertenecer a la especie Ulva Papempuzi Pan Juanjo clasificación taxonómica que es validada por la constancia número 033 de la Universidad de San Marcos de 2020 utilizando el método de arceo modificado es decir el método que usamos para extraer la celulosa se obtuvo 160 mililitros de celulosa algal a partir de 50 gramos de alga seca el proceso para la fabricación de papel permitió obtener tres hojas de papel artesanal con los 160 mililitros de pulpa de celulosa y 41 mililitros de pulpa de reciclado de papel reciclado de la tabla que se muestra es la tabla de valorización se puede observar que los mejores resultados de valorización en todas las corridas fue la formulación tres no esos en tanto los resultados por favor siguiente bueno de la investigación podemos concluir que es posible valorizar a las algas marinas que se extraen de la poza la arenilla para darle un uso como materia prima en la industria papelera dado que a estas algas no tienen un valor comercial en el mercado la formulación número tres como hemos visto en los resultados es la que se acepta dado que presenta un mejor comportamiento frente a las pruebas de color resistencia de plegado y escritura es importante también indicar que hemos determinado que a menor humedad se observa que para concentraciones altas de celulosa en las formulaciones se obtiene un papel más frágil y criptadizo ¿no? el papel elaborado con celulosa algal y papel reciclado representa una ventaja competitiva para la industria dado que las materias primas residuo algal y papel reciclado son de cero costos lo que hace que los costos de producción se minimicen ¿no? bueno eso es todo muchas gracias y bueno también les invito a revisar nuestro artículo en la revista y cualquier consulta por favor nos pueden escribir a los siguientes correos gracias muchas gracias ingeniera Gerardini por su participación agradecemos a todos los expositores nos hayan brindado esta nutrida presentación de artículos que de seguro aportará mucho para el conocimiento y puesta en práctica de todos los asistentes muchas gracias en nombre de toda la comisión me sumo al saludo de luz y no sin antes agradecerles por su participación tanto a los que están presentes a los expositores y público en general ¿no? finalmente cedo el uso del audio al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez quien es nuestro presidente del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental del CED Lima del Colegio Ingenieros del Perú ¿no? quien dará las palabras de cierre de nuestra presentación de la revista ambiental ingeniero por favor deseo la palabra muchas gracias Fiero no sé si me escuchas por favor solo me confirmas se le escucha perfectamente ingeniero su audio está bien ok excelente buenas tardes buenas noches con todos estimados colegas para mí es un gusto poderlo saludar y sobre todo en este día especial darles un agradecimiento a cada uno de ustedes primero quiero partir con un agradecimiento a Dios por regalarnos este día pero también un agradecimiento a todos los autores y a los coautores de los artículos técnicos y científicos que hoy hemos podido escucharlos ¿no? también mencionarles que sus aportes son muy valiosos no solamente para el crecimiento profesional de cada uno de ustedes sino también para la planificación ambiental y la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad ustedes dan valor agregado a sus trabajos a sus tesis y a sus propias investigaciones muchas gracias también es bueno recalcar que las las investigaciones generan conocimiento y el conocimiento nos permite resolver un determinado problema o en otros casos ayudar a la toma de decisiones ya sea decisiones municipales o de algún ministerio necesitamos más investigación necesitamos más investigadores pero también necesitamos más centros de investigación y sin duda necesitamos apoyo para nuestros investigadores en nuestro país desde el CISA esta es una contribución un pequeño granito de arena van a venir mayores mayores revistas que también van a ser una puerta o una ventana de oportunidades para todos los colegas que deseen presentar artículos técnicos y científicos nuestro compromiso sigue en lo más alto para apoyar a nuestros investigadores muchas gracias a todos los autores y coautores también deseo agradecer a los integrantes del comité editorial de la revista ambiental y muy especial al ingeniero Saturnino Brand a la ingeniera Melina Pazzini y a la ingeniera Merinus Victorio quienes son presidente vicepresidente y secretaria de dicho comité que que sin ellos posiblemente este logro no hubiera sido posible soy testigo de todo el esfuerzo que han realizado para el lanzamiento de esta revista han habido días días este que con muchas amanecidas ¿no? y que hoy gracias a ellos ¿no? ya tenemos un producto muy visible que compartir también deseo agradecer al equipo de investigación ambiental que también hoy nos acompaña gracias Noelia Jorge y Cristabel finalmente también deseo agradecer a Steven Taipe quien tuvo la tarea de diseño y digitalización de la revista ambiental que desde el día de mañana ya estará colgado en la página web del CISA próximamente tendremos cuatro ediciones que también las vamos a compartir con todos ustedes la edición número 11 será un número especial de los trabajos de investigación del CONICA 2021 la edición número 12 será un número especial también de la serie COVID-19 que el año pasado tuvimos tuvimos la oportunidad de publicar siete documentos técnicos y también mencionarles que la edición número 13 será de artículos técnicos y científicos que en este momento ya se encuentra en plena evaluación por el comité técnico de la revista va a haber un último número de esta gestión y que justamente será para el mes de noviembre con el informe de gestión del capítulo para cerrar este importante evento y en víspera de nuestro bicentenario patrio en nombre del Colegio de Ingeniero del Perú les deseo que pasen unas bonitas fiestas patrias con mucha esperanza para nuestro país y sobre todo para sus familias para sus familiares Dios mediante que las nuevas autoridades tomen las mejores decisiones las decisiones más sabias y con nuestro apoyo ya sea institucional o profesional o individual se pueda construir un país de todos y para todos sin dejar a nadie atrás que es lo que queremos todos nosotros con esto yo creo que ya termino terminamos este evento solamente les envío un gran abrazo y mis deseos para que Dios los bendiga muchas gracias Piero y con esto ya terminamos el evento muchas gracias a usted ingeniero como última solicitud de parte de la comisión les pedimos por favor a todos los participantes que activen su cámara para una foto final Melina por favor nos confirmas la foto un momentito se están cargando las listas Meliluz quizás si me puedes seguir ayudando también por favor si hay algunos que faltaría activar su cámara ya ya la tomé muchas gracias gracias vamos a ver chau